como te sientes bien fuerte super bien tiene la presión super bien no tiene fiebre que más quieres mi amor si no te mate yo menos el coche no llores te amo llorar a lo mar y a mí con las cosas lindas que nos están escribiendo en verdad muchas gracias porque esto no es una situación fácil pero el ánimo arriba o sea yo aquí estoy yo soy tu porrita mi amor yo estoy aquí aquí no va a vencer ok aparte lo mal me dijo que si sale bien me va a llevar a conocer a mickey mouse yo quiero conocer a mickey mouse usted ya me lo promete